Así es, yo también quise ser parte del Metro de Panamá en sus pruebas antes de esa gran inauguración y por eso me encuentro aquí en una de las entradas cerca de la Plaza 5 de Mayo donde conjuntamente con amigos de Cervecería Nacional, tuiteros y mucha gente que han venido con nosotros van a hacer su primer recorrido en el Metro de Panamá así que acompáñenos en este super recorrido para ver qué tal, cómo es esta experiencia en este Metro que es de ustedes ¿A dónde vamos, Salvador? Hace el recorrido hasta los Andes del Metro desde la estación 5 de Mayo hasta los Andes y de ahí de regreso de los Andes hasta la estación 5 de Mayo Bienvenidos al Metro de Panamá, aquí estamos en uno de los carriles y en la estación 5 de Mayo Estamos aquí dentro de uno de los vagones del Metro de Panamá y vamos a ir a un lugar especial para que ustedes conozcan que aquí Salvador nos va a dar el pase así expedito Buenas, usted es nuestro conductor estrella A ver, sácalo ahí, no podemos pasar pero cuéntanos, ya estás entrenadito, bien ¿Dónde hiciste las prácticas de todo esto? Aquí en Panamá hicimos la práctica ¿Cuánto tiempo llevan practicando? Cuatro meses Cuatro meses, así que no va a pasar nada malo Esto es como un juego de esos de carreritas de carros que es todo control remoto Sí, claro, así mismo ¿Qué es lo más difícil para ti de estar aquí en el Metro? No, por ahora no ha habido nada difícil Nada Y lo que viene va a ser todo positivo, ¿verdad? Claro, así mismo Vamos llegando a la estación Fernández de Córdoba y algo importante que deben saber y tener clarito es que van a multar a todas esas personas que sean sorprendidas pintando o dibujando en el tren con una multa de 100 balboas así que a usted no se le ocurra Cuiden sus cosas Esto lo pagamos todos los panameños así que a cuidarlo no a ensuciar las paredes no a rayar no a cortar los sillones ni nada hay que cuidar el metro porque esto es algo que ustedes mismos pagaron con su platita de impuestos así que hay que hacerlo mejor y además le ayuda a todos los panameños a llegar mucho más rápido a cualquiera de los lugares que van ya sea desde la estación de Albrook hasta la última estación que queda ¿en dónde? En los Andes Y estamos aquí en la estación de San Miguelito la más alta mira viene llegando el metro del otro lado mira Bonaga al otro lado el metro que está allí llegando pero esta es la estación más alta ¿cuántas estaciones hay afuera de tierra y cuántas son subterráneas? Bueno elevadas son 5 subterráneas 6 y una que está a nivel que es la de Albrook Esta es la más alta que es la de San Miguelito ¿y cuántas faltan después de aquí para que lleguemos al fin? Aquí está miren el maravilloso metro que ustedes tienen que cuidar tiene acceso también para impedidos va a tener las puertas y lo principal el momento de entrar y salir 25 segundos que es lo que usted tiene que controlar y usted aquí baja y puede bajar y irse al otro recorrido para allá o coger su transporte a lo más cercano que tenga de la casa o si no buscar y esperar el otro metro del otro lado para que lo lleve de vuelta de donde viene así que esto es interesante seguimos este súper recorrido en el metro de Panamá papá ya tenemos metro una de las cosas importantes que tenemos aquí es una alarma y aquí para pedir ayuda hablamos un poquito de este servicio que tenemos bueno eso es un tirador de alarma sirve dentro de las estaciones ya que si lo halan por cualquier emergencia que haya el tren no va a avanzar también funciona entre los 45 primeros metros que el tren avance si lo tiran antes de eso el tren se frena es una alarma si lo hagan antes de eso si lo hagan antes de eso se senten con un arma A man armed with weapons